En la continuación del tema sobre las puertas dimensionales, estuvimos analizando precisamente los plagios de Satanás por los sentidos. Los plagios de Satanás copiando las cosas de Dios, como él está utilizando las cosas que Dios hizo de nuestro propio cuerpo para poderse comunicar mejor con nosotros, para apropiárselo y llevárselo a su terreno, por tanto, llevárselo a las personas al conocimiento satánico y no al de Dios, utilizando todo lo que Dios ha hecho bueno. Bueno, y estuvimos hablando de distintos sentidos, de la vista, el oído, el tacto, el gusto, hablamos también de la música respecto al tema del oído, y nos quedamos precisamente en el apartado sobre el olfato. Hoy vamos a ver cómo también sobre el olfato, Satanás ha intervenido y distorsionado las cosas de Dios. Cuando hablamos sobre el olfato, nos vamos a centrar prácticamente en el asunto de incienso aromático. Sabéis que todos los movimientos de la nueva era, budismos también, etc., utilizan muchísimo inciensos. Pero nosotros, además, vamos a relacionarlo con algo que aparece en las Biblias, como fuego extraño. Vamos a hacer un poco de memorándum para saber y comprobar cómo Dios también se hacía adorar a través del incienso, y que eso también simbolizaba algo. Luego veremos cómo Satanás tuerce las cosas hacia su terreno. El primer texto lo hallamos en el libro de Éxodo, capítulo 25 y versículos 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda, de todo varón que le dieres de su voluntad, que la dieres de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y el versículo 6 dice, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Ya veis que Dios mismo lo establece así. Así se debía adorar en el santuario. Leamos también en el libro de Éxodo, el capítulo 30 y versículo 1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. El incienso se ponía sobre un altar. Y versículos 8 y 9. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. No ofreceréis sobre él incienso extraño. ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente Dios había dado un tipo de incienso que era el adecuado. Otra forma, otra composición era un fuego extraño. Vamos a ver más textos al respecto. En el mismo capítulo 30 de Éxodo, leamos los versículos del 34 al 38. Dijo además Jehová Moisés, Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálvano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumedor, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio, en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Dios había determinado una cosa muy clara. Leamos ahora, en el libro siguiente, el de Levítico, capítulo 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Habían tomado fuego extraño, una composición que Dios no les había dicho. Y diréis, ¿y por eso los tiene que fulminar? Estaban haciendo la voluntad de alguien que no era la voluntad de Dios. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué ellos estaban utilizando ese fuego extraño? ¿Qué tenía ese fuego extraño para que Dios no lo tolerara? Si también era fuego, y también olía. Pues sencillamente, algo había que podía afectar a las personas. Y Dios tenía muy claro que había algo que era correcto, y algo que no. Y las cosas como Dios las dijo se debían hacer. Vamos a ver aún más cosas. En el libro de Números, que es el que viene después de Levítico, Moisés también nos escribe en el capítulo 26, y el versículo 61. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Una vez más, nos recalca lo mismo. Un libro después. Y ahora, leamos también, en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 7 y 8. Entonces edificó Salomón, un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molok, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Os dais cuenta? Había otros tipos de incienso, que se utilizaban para adorar a quién? A divinidades como Molok, que simbolizaban a quién? A Satanás mismo. Ese era un fuego extraño. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, utilizaban un fuego extraño, con la cual cosa, estaban dando adoración a Jehová, a Yahvé. No. Estaban hacia Satanás. En 2ª de Reyes, capítulo 23, leemos ahora los versículos 5 y 6. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto a los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del Zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. ¿Os dais cuenta para quién se estaba utilizando este tipo de fuego extraño? Para todo lo contrario a lo que Dios quería, a la astrología, a adoración a Satanás también a través de los astros y los demonios. No era poca broma, ¿verdad? Y el versículo 6 nos dice, hizo también sacar la imagen de Asera, fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón. Y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Porque ellos habían participado de todo este paganismo satánico. Él estaba haciendo una limpieza necesaria entre el pueblo de Dios, muy necesaria. Porque si esto hubiese seguido, se hubiese permitido, llegaría el momento en que el pueblo de Dios se habría apartado totalmente de Dios. Y el Mesías no hubiese podido nacer de la tribu de Judá. Y el mundo hubiese estado perdido por la eternidad. Satanás sabía eso, y Satanás hizo todo lo posible para entrar todo el aspecto de los famosos zodíacos. Que todo el mundo se mira a sus horóscopos, ¿verdad? Porque influyen sobre ti los astros y tal. Marcan tu vida. Pues todo esto es satánico. Y Dios no lo quería entre su pueblo para nada. Veamos ahora también, como Jeremías nos habla al respecto. En el capítulo 44, leemos los versículos del 15 al 26. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Mirad cómo está hablando de adorar imágenes que están hechas de un trozo de madera, con las cuales se pueden hacer diversas cosas, cocinar, calentarse, etc. Y del resto se hace un dios y se adora, ¿no? Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemen el fuego y sobre sus brasas cocipan, ase carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Está diciendo que las personas que hacen esto no están utilizando su conocimiento para razonar y decir, esto es absurdo. El texto nos sigue diciendo, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Dios, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritat con júbilo profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en el avanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Está hablando de los cielos, ¿eh? Los ha hecho él. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán y sus ruinas edificaré. Si os habéis dado cuenta, Dios está hablando de que es él el que ha hecho los cielos. Y que él mismo tira por tierra el fabricarse ídolos para adorar. Que además tenían también representaciones equiparables al zodíaco. Todo estaba en una misma comunión de adoración. Y Dios no quería eso, porque sabía que era adorar a los demonios, no a él. Busquemos ahora en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20 y versículo 28. Porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas. Y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. En collados frondosos, allí se dedicaban a adorar a demonios. ¿Y con qué? Con ese fuego extraño, con ese incienso que Dios no había dicho para nada. Vayamos ahora hasta el libro de Apocalipsis, y busquemos el capítulo 18, versículos del 10 al 13. Sabéis que en el capítulo 18 es el mensaje del cuarto ángel, el que se añade a los otros tres con un gran poder, que es el último mensaje de amonestación para este mundo. Y en este texto vamos a leer. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa. De todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso. Mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. ¿Qué está denunciando aquí? Este mensaje es la denuncia al Vaticano. A ese poder que surgiría, trescientos y picos de años después, de que se escribieran estas palabras por Juan, en el Apocalipsis. Y esos mercaderes de la tierra, esas sociedades secretas, que a través de sus grandes negocios con el Vaticano se enriquecen y se dan apoyo mutuo. Y aunque a veces parece que la masonería va por otro lado, ¿verdad? Los de arriba saben que esto no es así. Y aquí podríamos añadir el petróleo, ¿verdad? Porque es lo que está moviendo el mundo. Y así lo hemos demostrado también en las conferencias. Todos los grandes negocios están trabajados a través de estos sistemas. Y entre ellos también incienso. Ese fue lo extraño. Daniel 2.46 El texto nos dice. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Ya veis que era algo habitual. Cuando se quería rendir honor a alguien, se le daba incienso. Y sigamos viendo aún más cosas. En el libro de los hebreos, capítulo 9, versículos del 1 al 4. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro la mesa y los panes de la proposición. Así se distribuía el santuario, ¿verdad? En dos partes. Este era el lugar santo, luego había el lugar santísimo, compuesto de otras cosas. Y ahora nos lo describe. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía, ¿qué tenía? Un incensario de oro. Y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de arón que reverdeció, y las tablas del pacto. El incensario de oro estaba, ¿dónde? Frente al arca de los diez mandamientos de Dios. Ese fuego debía ser mandado por Dios, de un modo específico, porque era la adoración directa a él y a su carácter, que era el reflejo clavado en los diez mandamientos, plasmado allí. Por tanto, no se podía dar otro tipo de fuego. Leamos ahora también, en el capítulo 8, el versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mirad todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando Moisés hizo construir el santuario terrenal, era una copia de un modelo que se le había dado a él. Dios se lo había mostrado. Y era modelo y copia ¿de cuál? Del santuario que está en el cielo. Y ese santuario sigue en pleno funcionamiento. Y eso ya lo hemos venido mostrando también en las conferencias. Y vamos a tratar un estudio bíblico en concreto de qué se hacía precisamente tanto en el santuario terrenal como en el santuario celestial. porque eso es realmente importante. Porque hay personas que creen que eso no existe. Y la importancia que esto tiene es vital. Leamos ahora en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero de Cristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas ¿de qué? de incienso. Que son las oraciones de los santos. Esto es lo que nos pone el texto. El simbolismo del incienso eran las oraciones del pueblo de Dios que se dirigía hacia el Señor. Por eso la importancia de que debía ser estrictamente como él decía. Porque si no simbolizaba que esas oraciones estaban corrompidas. Esas oraciones eran malas, eran falsas y no iban a Dios. De ahí la pureza también en esto. Veamos ahora también otro texto que se hará en Apocalipsis pero esta vez en el capítulo 8 versículos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos en un olor agradable a Jehová. De ahí la importancia del incienso y de un cierto característico olor no de otro porque uno puede ir bien y el otro quizás puede afectarnos. Por respirarlo quizás sí te puede afectar a unas personas son más sensibles que otras pero ¿sólo aquí? ¿o puede llegar a afectar aquí? Satanás sabe cómo trabajar ¿verdad? bien hemos tratado del quinto sentido el olfato ¿teóricamente hay más sentidos? no, ¿no? pues vamos a hablar de un sexto sentido vamos a hablar de un sexto sentido que normalmente no nos paramos a pensar pero que todos podemos tener y de seguro tenemos vamos a ver a qué nos estamos refiriendo nos estamos refiriendo al apartado espiritual en la parte espiritual donde se trabaja en nuestro interior en nuestro cerebro es el lugar de nuestra conexión con Dios del modo más directo mucho más que el resto de los sentidos que siempre estamos hablando de ellos vamos a leer unos cuantos textos que nos van a mostrar la importancia de este sexto sentido génesis 1 del 14 al 19 dijo luego Dios estamos en el momento de la creación de la tierra haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que señoreas en el día y la lumbrera menor para que señoreas en la noche hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día cuarto estas estrellas que nosotros vemos que nos dicen que tienen miles de millones de años es mentira tienen seis mil años Dios en el cuarto día las creó junto a la luna y el sol y la luna y el sol no proceden de ningún otro lugar ni la luna se separó o se fragmentó de otro no, no lo creó especialmente para alumbrar uno por el día y otro por la noche y que para que nos tenían que servir todas esas estrellas y demás aparte de alumbrar lo hemos leído al principio sirvan de señales para las estaciones para los días y los años esta es la fase auténtica por la que Dios creó este firmamento que nosotros tenemos aquí no hablo del mucho más lejano hablo del cercano nuestro el que vemos y Satanás antes os habéis fijado cómo se dedicaba con los pueblos antiguos para que se pusiesen en la astrología habían desvirtuado las obras de Dios hechas en beneficio del hombre y las había distorsionado para decir que eso marcaba a los hombres y que era necesario conocer de qué horóscopo eres eres virgo eres no sé qué ah si no eres compatible con no sé cuánto y así no sé qué y así se iban haciendo esos esos ofrecimientos de incienso también hacia estas divinidades que estaban en el firmamento pues bien todas estas cosas eran los plagios de Satanás ante la buena obra de Dios y así torcía la gente hacia las adivinaciones y muchas más cosas que eran totalmente contrarias a los designios de Dios porque sabía que haciendo esto a quien se acercaban a Dios no a Satanás leamos también ahora en el libro de los salmos el capítulo 8 y versículos 3 y 4 cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites mirad qué diferencia entre la vista del salmista ante estas perspectivas de la obra de Dios y cómo lo ven la gente que está puesta en el mundo pagano de la astrología una sirve para alabar a Dios viendo esas obras y pensar con todo la inmensidad que has hecho con este poder que despliegas y estás pendiente de nosotros que somos nada ante todo el universo que es un ser humano no es nada y en cambio para que nos visites esto te hace acercar a Dios mucho más porque aunque ha hecho todo el cosmos sigue estando por ti a nivel individual y esto no tiene precio capítulo 19 de los salmos versículo 1 otro texto maravilloso los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un texto precioso cuantas veces cuando uno pasea por la noche en un lugar muy estrellado este texto no te viene a la memoria claro el que lo conoce normal pero evidentemente ante esa maravilla de la creación divina uno se siente poca cosa pero se siente muy cercano a Dios y no puede dejar de alabar a Dios porque en un espacio tan inmenso y viene Cristo a morir por nosotros impresionante ¿verdad? para mi es impresionante leamos ahora en el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículos del 9 al 22 cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones Dios les advierte vais a entrar en la tierra prometida pero cuidado porque ellos hacen cosas que vosotros no debéis hacer no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego porque esto es lo que hacían estas naciones paganas ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos ¿por qué? bueno tú ya puedes consultarle a un muerto el muerto no te va a responder pero ahí nace el espiritismo y esto tiene que ver con la predicación el estudio bíblico que hemos tratado esta mañana la inmortalidad pretendida del alma que es totalmente contraria a la palabra de Dios pero todo esto respondía a que haya alguien que es el que te dice las cosas y esos alguien no es precisamente Dios ni sus ángeles es Satanás y los suyos y Dios no quería eso entre su pueblo para nada porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti perfecto serás delante de Jehová tu Dios porque estas naciones que vas a heredar agoreros y adivinos oyen más a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios yo me pregunto ¿y qué está oyendo la gente en canales de televisión que continuamente te están adivinando teóricamente cosas o cuando recurre la gente a ver qué pone mi horóscopo aquí ¿no están haciendo lo mismo? profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios a él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea diciendo no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios ni vea yo más este gran fuego para que no muera y Jehová me dijo han hablado bien en lo que han dicho profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él las hablará él les hablará todo lo que yo le mandare mas a cualquiera que no hiere mis palabras que él hablar en mi nombre yo le pediré cuenta el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos el tal profeta morirá y si dijeres en tu corazón como conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado con presunción la habló el tal profeta no tengas temor de él Dios lo había dejado todo clarísimo estas cosas entre su pueblo jamás tendrían que estar leamos ahora en el libro de segunda de reyes en el capítulo 23 versículos del 4 al 6 entonces mandó el rey al sumo sacerdote y cías a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal para Asera y para todo el ejército de los cielos y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel y esto donde estaba dentro del templo hasta ese punto se llegó a adorar a Satanás los demonios a través de adorar a los astros a Baal a Asera a Baal símbolo de Satanás a Asera ¿Asera? era una divinidad femenina Astarte que con el paso de los años resulta que esa misma adoración que hacían los paganos el catolicismo se la apropia y la encara la Virgen María esto es fuertísimo pero esto es historia pues ya veis la gracia que esto le hacía a Dios y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén y asimismo a los que quemaban incienso a Baal al sol y a la luna y a los signos del Zodíaco y a todo el ejército de los cielos hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová fuera de Jerusalén al valle del Cedrón y así ¿qué hace? y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo Satanás intenta cambiar todo hasta el sentido de adoración a Dios basándose en la adoración a los astros nuestro sentido de adoración nuestro sentido espiritual él lo tuerce leamos ahora en segunda de Corintios capítulo 11 y versículo 14 y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz ¿entendéis? si Satanás se disfraza como ángel de luz ¿qué va a hacer? te va a confundir tu sentido espiritual se va a extraviar si no estás bien afianzado en la palabra de Dios no podrás discernir una vez más el sentido espiritual es atacado por Satanás leamos ahora en el libro de Daniel en el capítulo 2 y leamos los versículos del 1 al 12 en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo un Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño hizo llamar el rey a ¿a quién? magos astrólogos encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños vinieron pues y se presentaron delante del rey y el rey les dijo he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea rey para siempre vive di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación respondió el rey y dijo a los caldeos el asunto lo olvidé si no me mostráis el sueño y su interpretación seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares ¿os dais cuenta? no suena lo mismo entrad en páginas de personas que dicen el significado de los sueños y te dan una explicación a cada cosa pero son capaces de adivinar lo que has soñado si no se lo dices para que puedan interpretar ese sueño ni los mejores de todos los tiempos que eran los caldeos en todo esto fueron capaces de hacerlo y si me mostraréis el sueño y su interpretación recibiréis de mí dones y favores y gran honra decidme pues el sueño y su interpretación respondieron por segunda vez y dijeron diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación el rey respondió y dijo yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido si no me mostráis el sueño una sola sentencia y para vosotros ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación los caldeos respondieron delante del rey y dijeron no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey además de esto ningún rey príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne hasta este punto llegan a afirmar que son incapaces el texto sigue avanzando y llega a decirnos cosas cosas que son realmente sorprendentes el rey ya se da cuenta de que le están levantando la camisa de que en verdad ellos no le van a decir nada porque ignoran totalmente el conocimiento de su sueño no lo saben y que siguen haciendo ellos van dilatando pero entonces sucede algo sucede algo que cambia el panorama totalmente si vemos el texto nos dice por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos Daniel un hebreo y sus compañeros también iban a ser muertos entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariok capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia habló y dijo a Ariok capitán del rey ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey ¿y sucedió? ¿o no sucedió que Daniel le muestra la interpretación? sí pero por sus medios por sus méritos mirad los versículos 27 y 28 que nos dicen Daniel respondió delante del rey diciendo el misterio que el rey demanda ni sabios ni astrólogos ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey pero hay un dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama Daniel no se otorga la capacidad de adivinar ese sueño no dice que lo ha conseguido a través de las constelaciones y adivinando no sé qué no no dice que es gracias a Dios que es el que le ha dado ese conocimiento es la gran diferencia pero ya veis Satanás tuerce la forma de saber las cosas del futuro hacia su terreno utilizando personas que hacen lo contrario a los designios de Dios una cosa son los profetas de Dios y otra cosa todo el mundo de la adivinación pagana satánica y cada vez hay más de eso ¿verdad? leamos ahora en el libro de Hebreos el capítulo 1 y versículo 1 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas ¿os dais cuenta? Dios habla a través de los profetas no a través de los astrólogos y adivinos no profetas de Dios primera de Samuel capítulo 28 vamos a leer un texto también bastante interesante versículos del 6 al 15 y consultó Saúl a Jehová pero Jehová no le respondió ni por sueños ni por Urim ni por profetas a Saúl no recibe respuesta entonces Saúl dijo a sus criados buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte y sus criados le respondieron aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron aquella mujer de noche y él dijo yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere y la mujer le dijo y aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? entonces Saúl le juró por Jehová diciendo vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto la mujer entonces dijo ¿a quien te haré venir? y él respondió hazme venir a Samuel Samuel estaba vivo Samuel estaba muerto y entonces se le iba a aparecer Samuel y viendo la mujer a Samuel clamó en altavoz y habló aquella mujer a Saúl diciendo ¿por qué me has engañado? pues tú eres Saúl y el rey le dijo no temas ¿qué has visto? y la mujer respondió a Saúl he visto dioses que suben de la tierra él le dijo ¿cuál es su forma? y ella respondió un hombre anciano viene cubierto de un manto Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia una aparición una aparición y Samuel dijo a Saúl ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? y Saúl respondió estoy muy angustiado pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer ¿no le había dicho Dios que no consultara a los muertos? ¿que no fuera a los adivinos? porque quien iba a aparecer no sería el difunto sino un demonio haciéndose pasar por alguien vivo que había estado vivo no era Samuel quien se apareció pero se hizo pasar perfectamente por Samuel ¿y qué hizo Saúl? hacerle caso había hablado ya con él dialogado aceptaba lo que le decía ese espíritu estaba en manos ya de Satanás leamos ahora en el libro de segunda de Corintios capítulo 11 y versículo 14 antes lo hemos leído también y no es maravilla porque el propio Satanás ¿qué hace? se disfraza como ángel de luz tiene poder para confundir haciéndose pasar por algo totalmente bueno por un ser de Dios Mateo capítulo 6 versículo 7 me gustaría que mientras voy leyendo vosotros mismos en vuestras casas estéis siguiendo todos los textos bíblicos primero para que no se os haga tedioso segunda para que aprendáis a dominar vuestras Biblias tercera para que veáis que lo que os digo no es mentira está escrito aquí y eso es vital hay personas que dicen ¿por qué no pasas los textos bíblicos? allí es más distraído sí, es más distraído pero nuestra concentración debe ser en tener una Biblia en la mano siempre para poder dictaminar si las cosas son así o no y si yo os pongo un texto que está alterado si no os lo sabéis de memoria o no lo comprobáis os va a colar ¿verdad? pues buscad en vuestras Biblias Mateo capítulo 6 versículo 7 llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos esto eran palabras de Jesús les está diciendo no uséis vanas repeticiones ¿qué es usar vanas repeticiones? ¿en las oraciones? pues empezar a recitar de memoria una y otra vez como una cacatúa algo sea el Padre Nuestro sea el Ave María sea todo venga el Rosario ñiñiñiñiñiñi esto es usar de vanas repeticiones en las cuales la mente ya no sabe ni qué está diciendo porque lo coge como una auténtica costumbre así no va a ser oído más por Dios por recitar más deprisa y más veces no, no a Dios hay que hablarle a través del conocimiento porque así Él quiere que hablemos con Él y Él a nosotros por tanto esto ya nos demuestra que las vanas repeticiones que además están en todas las culturas paganas como el Rosario esas bolitas que se van pasando no solo es típico del catolicismo ya lo mostramos también es de otras culturas paganas Dios no quiere eso para nada para nada Lucas capítulo 21 versículos del 33 al 36 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre hemos de orar hemos de velar hemos de estar atentos hemos de estar en comunión directa con Dios eso como lo conseguimos distrayéndonos continuamente con mil y una bobadas no eso lo conseguimos estando en comunión con Dios por eso Satanás utiliza todas estas cosas que aquí ha citado incluso los afanes de esta vida para que nos apartemos de él el sentido espiritual se pierde y ahora leamos en el libro escrito por el apóstol Pablo de primera de tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17 orad sin cesar ¿por qué creéis que el apóstol Pablo escribe esto si no? porque sabe que nuestro sentido espiritual Satanás lo va a dañar de un modo u otro si estamos siempre dispuestos en contacto con la oración a Dios es mucho más difícil sucumbir segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículos del 9 al 12 inícuo cuyadvenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia ¿por qué la gente no quiere seguir la verdad? porque hay cosas en su vida que saben que deberían cambiar y no les da la gana no quieren prefieren la injusticia hay algún mandamiento de Dios que no me va bien prefiero ir a la mía ¿verdad? pues así estas personas no van a obtener la salvación pero ya veis Satanás va a obrar de un modo impresionante y las personas van a sucumbir porque a través de los sentidos de todo lo que vean en este gran poder de este personaje haciéndose pasar por Jesús que va a ser el mismo Satanás va a confundir su discernimiento espiritual a través de todos sus sentidos y el sentido espiritual también cederá Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo Satanás que es el dragón se va a hacer guerra contra ¿quién? la mujer la iglesia no está hablando aquí de la iglesia católica está hablando de la mujer pura ya sabéis que hay dos mujeres la pura y la prostituta una es el pueblo de Dios la otra es la que simula ser pueblo de Dios que es muy distinto y que en las conferencias ya hemos dejado bastante claro quién es quién pero Satanás ¿qué hace? ir contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo y leamos ahora en Apocalipsis 19 10 que es el testimonio de Jesucristo yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía o el espíritu de la profecía también por tanto Satanás especialmente iría contra la gente que siguiera a los profetas de Dios y especialmente en el cumplimiento de esta profecía contra un pueblo que tendría profeta entre ellos ¿sabéis? el pueblo adventista tuvo a Helen White como auténtica profeta si se tira por tierra también a ella porque se ha demostrado de sobras que era profeta de Dios ¿van a ser salvos estas personas? su arrogancia los va a perder y ese testimonio de Jesús va a seguir hasta el final por tanto va a haber una persecución contra el pueblo de Dios auténtico capítulo 13 de Apocalipsis versículos del 13 al 18 también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres ¿quién va a hacer eso? es Satanás y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió o sea el papado y se le permitió infundir aliento la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 contra quien va a ir y que va a hacer el domingo va a ser promulgado en contra de los que guardan el sábado lo que hemos visto antes en la primera parte de la conferencia todo se está preparando y esto va a llegar y debemos conocer esas profecías y saber que Dios nos advirtió antes seguiremos aún diciendo que el sábado es una bobada quien diga eso va a sucumbir al poder del papado porque verán milagros que los van a convencer de que eso es verdad cuando es una mentira satánica nadie va a quedar indiferente pero todo el mundo deberá tomar una opción todo el mundo génesis capítulo 2 versículos del 1 al 4 fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación ¿qué día era ese? el sábado el sábado ese es el día bendecido por Dios no el domingo nos lleva a la mismísima creación Isaías 66.23 ya veis como Satanás ha distorsionado del sábado al domingo el sentido espiritual y de mes en mes y de día de reposo y de día a día de reposo o de sábado en sábado como dicen ya versiones más claras vendrán todos a adorar delante de mí dijo Jehová y está hablando de la eternidad el sábado aún seguirá allí ¿no es absurdo que ya el sábado no deba guardarse y después otra vez sí? Efesios capítulo 1 versículo 13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa el pueblo de Dios va a ser sellado por el Espíritu Santo pero ¿qué implica eso? el Espíritu Santo es Dios por tanto es su carácter en nosotros y su carácter donde se refleja en la ley en los 10 mandamientos que siguen en vigencia aunque a algunos les gustaría que no fuera así y se dicen cristianos con los 10 mandamientos vamos a ser también sellados teniendo el Espíritu de la verdad y entre ellos ¿cuál está? como sello distintivo de una ley el sábado Apocalipsis 13 del 15 al 18 ¿qué nos decía? ¿lo recordáis? precisamente que hay una marca que es la de la bestia que es el domingo no es el sello de Dios es todo lo contrario la adoración lo va a marcar todo si algunos no recuerdan donde está este mandamiento del sábado y su vital importancia dentro de los 10 mandamientos y de siempre leamos Éxodo 20 versículos del 8 al 11 acuérdate del sábado para santificarlo o del día de reposo dicen otras versiones seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día reposo para Jehová tu Dios no hagas en él el que obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas ¿por qué? ¿por qué no? porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó no el domingo el sábado Satanás siempre torciendo las cosas ¿verdad? Apocalipsis capítulo 9 versículo 4 y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes todos aquellos que no guarden la ley de Dios incluido el sábado que es el sello por excelencia van a sucumbir y esto es profecía y ahora vamos a ver cómo se está actuando en todos los sentidos Satanás no se está quieto Dios actúa por todos nuestros sentidos pero Satanás también vamos a ver esas avenidas del alma por las cuales o entra Dios o entra Satanás es una guerra espiritual entre Cristo y Lucifer ex-Lucifer ya no es portador de luz ahora es portador de tinieblas Génesis 3 del 1 al 15 pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal Satanás que les decía la verdad no ya había torcido las palabras de Dios y esto en el mismísimo origen y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí ¿y qué sucede? y Dios le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí y Jehová dijo Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar Satanás ya había mentido de un principio y a través de la mentira del engaño de los sentidos esa venida del alma quedó tan afectada que entró el pecado en el mundo y como consecuencia la muerte a todos nosotros a toda la humanidad en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 nos dice después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles Cristo contra Satanás y sus ángeles por ambos lados hubo una gran batalla el mal estaba en su pleno apogeo ya en el cielo el versículo 9 y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él engaña al mundo entero Satanás trabaja con engaños continuamente en todo ya lo habéis visto y en el mismo capítulo 20 de Apocalipsis el versículo 2 y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y esto aún no se ha cumplido pero está en breve a suceder y sucede justo en el retorno de Cristo la guerra sigue y es la guerra espiritual no sólo entre ellos sino que además nos afecta a nosotros y a nuestra eternidad por supuesto vamos a concluir el tema y vamos a hacerlo leyendo unas citas de Helen White por tanto ahora vamos a mostrar una serie de citas que veremos son muy breves y después enseguida vamos a tocar unos últimos textos bíblicos para concluir en esta conclusión veremos como alma que es el equivalente a una persona o a la persona vamos a ver como hay por un lado lo que puede ser la perdición de esa alma o puede ser la salvación de esa alma hay unas citas de Helen White que nos van a dar algún detalle adicional que nos vendrá muy bien para terminar de comprender todo este panorama y la primera aparece en el libro Servicio Cristiano la reforma prosalud es el brazo derecho del mensaje está hablando del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 ella dice de que el brazo derecho de ese mensaje es la reforma prosalud ¿a qué se está refiriendo? a que hay que hacer una reconvención hay que volver a trabajar la salud desde todas las perspectivas posibles ¿por qué? porque ya hemos visto a través de todas las conferencias como a través de los sentidos nosotros o nos acercamos a Dios o Satanás nos domina no hay alternativa por eso si no hay una reforma prosalud entre el pueblo de Dios y para esparcir a los demás para comunicar a los demás cómo deben cuidarse no recibirán con claridad el mensaje de Dios porque no lo podrán captar bien de ahí la importancia de esa reforma prosalud en el libro consejos sobre la salud escribe ella este es un elemento que da carácter a la obra para este tiempo la obra misionera médica es como el brazo derecho del mensaje del tercer ángel que debe ser proclamado a un mundo caído y los médicos gerentes y obreros de cualquier ramo al desempeñar fielmente su parte están haciendo la obra del mensaje así la proclamación de la verdad va a toda nación lengua y pueblo en esta obra los ángeles celestiales tienen una parte despiertan gozo espiritual y melodías en los corazones de aquellos que han sido librados del sufrimiento y el agradecimiento a dios brota de los labios de muchos que han recibido la verdad preciosa ella dice la obra misionera médica es como el brazo derecho del mensaje del tercer ángel en la reforma prosalud también entra la obra misionera médica en qué consiste en saber sobre terapias alternativas que se llaman ahora no en medicamentos solo para volver a sanar a personas con métodos naturales que no les van a causar trastornos en su organismo ni en su cerebro y que los pondrán en sintonía para poder abrazar la verdad de dios cuando una persona es sanada a través del reiki esas personas no van a hacer caso del señor que los ha sanado porque si los ha sanado así de bien que sucede que te vas a creer lo que él te dice porque va a ser bueno te ha sanado y en verdad esa sanación no proviene de dios ni hecha por el mismo hombre proviene de una energía eléctrica satánica pero la gente va a quedar cautivada si nosotros utilizamos las terapias que dios ha dicho las personas van a hacer caso de lo que les digamos a nivel espiritual también porque la mente humana funciona así jesús sanaba no que hicieron los discípulos sanaban les hacían luego caso mayoritariamente sí verdad porque la mente queda predispuesta nosotros debemos conocer todo esto y las instituciones adventistas además deberían trabajar no sólo con medicinas y nada más no no deberían trabajar de verdad haciendo la función que deben hacer todos los que trabajan en esa obra para dar el mensaje final a través de ayudar sanando a las personas con métodos naturales para tener una mente clara y darles mejor el evangelio así debería ser testimonios para la iglesia tomo 5 y mirad este subtítulo que tiene este libro un milagro falsificado recordad que estuvimos hablando de cómo cuando Moisés y Aarón están delante del faraón con la vara que Dios les ha dado ¿qué hace? la tiran al suelo y se convierte en qué? en una serpiente y los sacerdotes de faraón los magos de faraón a través de magia tiran sus varas y aparentemente también se habían convertido en serpientes luego la auténtica la que no es un simulacro sino que es la auténtica la de Dios se come a las otras ¿convirtieron de verdad los magos sus palos sus varas en serpientes? ¿o fue sólo un efecto? fue sólo un efecto porque Satanás no puede generar vida pero la magia le funcionó vamos a ver qué escribe Helen White al respecto de esto pero ya veis cómo sirvió para que el faraón hiciera caso omiso de Dios algunos han encontrado difícil la armonización de una declaración hecha en los testimonios para la iglesia tomo 1 página 292 con otra que aparece en el conflicto de los siglos tomo 1 página 184 son dos escritos de Helen White estos pasajes se refieren a la obra de los hechiceros que falsificaron el milagro realizado por Aarón al convertir la vara en serpiente el testimonio dice los magos no pudieron hacer todos aquellos milagros que Dios obró por medio de Moisés pudieron hacer solamente unos cuantos las varas de los magos si se convirtieron en serpientes pero la vara de Aarón los devoró esta última frase que es la que se cuestiona es sustancialmente la misma de la declaración bíblica echó cada uno su vara las cuales se volvieron culebras más la vara de Aarón devoró las varas de ellos éxodo 7.12 la declaración en el tomo 1 del conflicto dice así los magos parecían obrar varias cosas con sus encantamientos semejantes a las cosas que Dios obró por la mano de Moisés y de Aarón ya veis semejantes una vez más plagios realmente no hicieron que sus varas se convirtieran en serpientes pero por medio de la magia auxiliados por el gran engañador o sea Satanás las hicieron aparecer como serpientes para falsificar la obra de Dios siempre falsificando la obra de Dios esta declaración en lugar de contradecir la anterior sencillamente la explica no hay en el testimonio una expresión amplia del pensamiento que quise haber comunicado en la página 293 del texto en inglés hay una frase que aclare el significado los magos no obraron solo por intermedio de su ciencia sino por el poder de su Dios el diablo quien ingeniosamente llevó a cabo su obra engañadora falsificando la obra de Dios os dais cuenta hasta lo lejos que nos podemos remontar en el tiempo para ir viendo como siempre Satanás ha hecho lo mismo Moisés por el poder de Dios había convertido su vara en una serpiente viva Satanás por intermedio de los magos falsificó este milagro no podía producir culebras vivas por cuanto no posee el poder para crear o dar vida este poder pertenece solamente a Dios pero todo lo que Satanás era capaz de hacer lo hizo y produjo una falsificación por medio de su poder obrando a través de los magos hizo que las varas adoptaran la apariencia de culebras la declaración de que ellas se convirtieron en culebras quiere decir sencillamente que eran tales en apariencia y así le parecieron a Faraón y a su corte ese hechizo ese hipnosis esa hipnosis que se generó allí no había nada en su apariencia que las distinguiera de la serpiente producida por Moisés y Aarón pero mientras que una era real las otras eran espurias y el Señor hizo que la serpiente viva se tragara las que lo eran en apariencia Faraón quería justificar su testad rudez de resistir el mandato divino procuraba alguna excusa para ignorar el milagro que Dios había obrado por medio de Moisés Satanás le dio exactamente lo que él quería a través de la obra que llevó a cabo con los magos dio la impresión a los egipcios de que Moisés y Aarón eran meramente magos y hechiceros y por consiguiente que el mensaje que ellos trajeron no sería respetado como algo proveniente de un ser superior perfecto como Satanás lo hizo pero bueno habéis pensado si los sacerdotes pudieron recuperar sus varas que aparentemente se habían convertido en culebras se las tragó la serpiente de Moisés no pudieron recuperar sus varas se las comió literalmente esa serpiente allí se dieron cuenta ellos en verdad que era un poder de Dios el que estaba por encima de todo pero aún y así el faraón y toda esa gente no quiso seguir a Dios porque Satanás a través de los sentidos los había engañado hasta el hecho de ver como las falsas serpientes eran devoradas no fue tenido por faraón como una obra especial del poder de Dios sino más bien como algo logrado por un tipo de magia superior a la de sus siervos de manera que esta obra de falsificación fomentó su rebelión e hizo que se endureciera contra la convicción la falsificación de Satanás de las cosas de Dios fomenta la rebelión en el ser humano para acercarse a Dios se queda con las cosas de Satanás la nueva era todo lo que se está haciendo todo lo que se hace en general a través de atacar a nuestros sentidos Satanás lo hace para que caigamos en esa rebelión de ahí la importancia de conocer como Dios nos ha hecho y como Satanás lo copia todo y utiliza lo de Dios fue por medio de este despliegue de poder sobrenatural al convertir la serpiente en medium que Satanás causó la caída de Adán y Eva en el Edén antes del fin del tiempo que pasará obrará mayores maravillas hasta donde se lo permita su poder obrará verdaderos milagros dice la escritura y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le ha permitido hacer Apocalipsis 13 14 antes lo hemos leído no meramente las que aparenta hacer algo más que meras imposturas se traen a luz en este pasaje no solo serán apariencias van a ser de verdad esos milagros pero hay un límite más allá del cual Satanás no puede cruzar y aquí se vale del engaño para falsificar la obra que realmente no tiene poder para hacer en los últimos días se manifestará de tal manera que la gente creerá que él es el Cristo que ha venido por segunda vez al mundo en verdad se transformará en un ángel de luz pero aunque tendrá la apariencia de Cristo en todo respecto en lo que se refiere a la apariencia esta no engañará sino a los que al igual que Faraón procuran resistir la verdad la pista que nos ha dado aquí Helen White es tremenda Satanás vendrá en la apariencia de los retratos y estatuas que siempre hemos visto de Cristo de Jesús porque está basado en algo real no es ficción y él va a copiar esa apariencia y va a hacer auténticos milagros fenomenales milagros el resto lo va a hacer con engaños será el proyecto Bluebeam van a ser otras cosas hará todo lo posible por tanto no podremos fiarnos de nuestros sentidos sino del conocimiento en la palabra de Dios nuestro sentido espiritual tiene que estar nítido súper limpio para que nuestra sintonización con Dios nos ayude a saber discernir estas cosas ya ahora pero después aún va a ser peor por tanto preparémonos las puertas dimensionales por arriba en el espacio sí pero están en nosotros mismos también y eso debemos saberlo porque o entra Satanás o entra Dios por ellas y la mayor parte de la puerta está en nuestro cerebro pues bien aquí tenéis esta cita que es un resumen básico de todo lo que hemos visto hasta ahora la triple alianza por un lado protestantismo apóstata sanaciones que se hacen milagros en iglesias imponen la mano ¡ay! milagro milagro se está haciendo mucho entre las iglesias pentecostales sobre todo es el poder del Espíritu Santo el que hace eso actuando ¿dónde? sobre las cabezas en las frentes pero mirad la foto de en medio ¿recordáis? también haciendo una señal de la cruz ¿dónde? en la frente y eso lo hace el papado la mente pero ¿y el espiritismo? ¿qué hace también? lo mismo a través de distintas formas de sanación mirad esta cita de Helen White de joyas de los testimonios tomo 2 página 151 escrito en el año 1885 cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano está hablando de Estados Unidos y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca esta triple alianza ¿os recuerda algo? tres como la divinidad de tres Satanás plagia todo y hace que estos tres poderes sean uno triple unión como la divinidad de Dios y aún habrá personas que no lo van a ver después de ver esto que triste Dios les dé entendimiento porque lo necesitamos realmente lo necesitamos pero ya veis va a llegar un momento en que cuando esta triple alianza suceda va a suceder algo la asombrosa obra de Satanás sí que habrá la ley dominical que va a unir a todos junto con la inmortalidad del alma los dos falsos conceptos satánicos pero ¿qué va a suceder? Satanás va a hacer su aparición siendo o simulando ser Cristo cuando veamos eso el fin que cerca va a estar pues bien vamos ahora a pasar una serie de textos más que vamos a hacer una pequeña desconexión y seguimos después de leer estas citas de Helen White vamos a leer unos pocos textos bíblicos ya para concluir como un todo sobre este tema que no va a terminar aquí no os creáis que os vais a librar aún de las puertas dimensionales aún nos quedan una o dos charlas más en la próxima si todo va bien si Dios quiere vamos a seguir presentando engaños satánicos a través de los sentidos una vez más para recordar bien todas esas cosas por las cuales él se quiere infiltrar dentro de nosotros y después vamos a seguir tratando ya una serie de textos bíblicos y citas de Helen White para terminar de aclarar no sólo ya las puertas que tenemos aquí la puerta de comunión con Dios o con Satanás sino también ya la puerta al cielo directamente pero bien vamos ahora a los textos bíblicos primero de Tesalonicenses 5.23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo espíritu alma y cuerpo la totalidad de la persona sea guardada irreprensible ¿qué quiere decir esto? que el apóstol Pablo sabía que Satanás nos iba a atacar por un lado o por el otro por cualquier parte de nuestro ser entero Satanás buscará hacer algo para que seamos reprensibles delante de Dios por eso debemos cuidar esas avenidas del alma primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar el apóstol Pablo lo tenía muy claro el diablo anda desesperado para devorarnos por tanto ¿cómo debemos estar nosotros? sobrios pelando ¿cómo conseguimos eso? estando atentos pero si nuestras capacidades las disminuimos en un modo u otro en alguno de los sentidos Satanás lo tiene mucho mejor para entrarnos por allí libro de Efesios capítulo 6 versículos 12 y 13 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes la armadura de la cual el apóstol Pablo habla que nos dice para qué nos sirve cada detalle de esa armadura es para que estemos firmes porque si en algún lugar esa armadura no está bien puesta Satanás nos va a entrar por allí donde está Satanás y sus huestes espirituales de maldad en las regiones celestes desde allí vienen a por nosotros Mateo capítulo 10 versículo 26 así que no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse gracias a Dios que nos está mostrando cosas que parecían ocultas a nuestro conocimiento para que podamos discernir los ataques de Satanás si nosotros no tenemos esa luz no tenemos ese conocimiento que ahora más que nunca lo necesitamos porque está atacando desesperadamente por todos los flancos estamos perdidos por eso Dios dice no seas mi pueblo se perdió por falta de conocimiento por rechazar el conocimiento Dios está dando una gran luz ahora para que no caigamos en esos engaños satánicos todo lo oculto está siendo manifestado primera de Juan capítulo 3 versículo 8 el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo no los deshacemos nosotros es Jesús el que las deshace las obras del diablo lo hizo como muriendo en la cruz por nosotros para eso apareció pero sigue haciendo y obrando en el santuario celestial ¿para qué? para que podamos ser salvos esta es la solución de Dios sigue trabajando en favor nuestro deshacer las obras del diablo pero nosotros podemos participar en deshacer las obras del diablo con el conocimiento podemos decir lo que él tramando está haciendo por todas partes para apartar a la gente de Dios otro texto en segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios cuando tenemos ese conocimiento en la faz de Jesucristo porque si no nos sirve de nada es cuando podemos ayudar a nuestros prójimos que son todo el mundo a deshacer las obras del diablo para que se den cuenta que están en la confusión en Babilonia y quizás son personas muy sinceras y Dios está llamando a ese pueblo para que salga de Babilonia gente que está en el engaño y que se cree que está haciendo el bien deben conocer la verdad porque si no Satanás terminará llevándolos a su terreno pero para eso que hace falta sobre todo Dios busca personas sinceras no busca ingreídos a que yo lo sé todo y ya está no, no busca personas sinceras que busquen la verdad de todo corazón y que examinen y no se crean lo que dicen los demás sobre esto y sobre lo otro sino que busquen e indaguen por sí mismos como los vereanos hacían examinaban cada día si las cosas eran así o no así debemos ser nosotros en el libro evangelio de Juan capítulo 3 leeremos versículos del 16 al 21 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios por tanto podemos ser salvos gracias a Jesucristo a su sacrificio pero si nosotros rechazamos a Jesús como Dios rechazamos que no era un maestro ascendido y bueno y vino aquí a enseñarnos a vivir y ya está y queremos aceptar eso que es una mentira satánica y no nos interesa reconocer que fue nuestro creador mismo el que vino a morir por nosotros estamos perdidos porque la luz vino y estuvo entre los hombres y rechazamos esa luz estamos despreciando la salvación de Dios queremos otro tipo de vida otra filosofía solo hay un camino y es Jesús yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí no hay más caminos solo hay Jesús así que es cierto que habrá personas que habrán muerto y no habrán oído ni hablar de Jesús y van a ser salvas porque no han tenido esa luz ese conocimiento y en su nobleza de carácter habrán andado lo mejor posible con su conciencia y Dios los va a salvar salvando los tiempos de la ignorancia suya pero cuando la gente conoce la verdad no puede rechazarla porque si rechazan la verdad Dios lo va a tener en cuenta no se puede rechazar a Jesús y finalizamos con un texto que se encuentra también en el Evangelio de Juan capítulo 16 y leeremos versículos del 13 al 15 y estos son vitales pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber no está claro aquí que el Espíritu Santo no es ni Cristo ni es Dios Padre es la tercera persona de la divinidad y nos dice que cuando venga ese Espíritu de verdad nos guiará toda la verdad si nosotros no tenemos toda la verdad porque no nos dejamos guiar por este Espíritu de Dios este Espíritu Santo iremos sucumbiendo ante distintos errores nosotros debemos ser unánimes no podemos creer unos una cosa y otros otra y todos vamos así a Dios porque sólo hay un camino una verdad y este es Cristo y todo lo que le enseña todo lo que aquí está por tanto vigilemos porque Satanás por un lado o por otro que querrá hacer con nosotros hacernos suyos nos estamos jugando la salvación y esto no es poca cosa con el Espíritu Santo sabremos discernir las cosas de Dios no lo rechacemos pues bien hasta aquí la conferencia de hoy sencillamente os voy a emplazar a la próxima temática que va a ser si Dios quiere la novena parte sobre las puertas dimensionales con la cual casi prácticamente el tema ya estará cerrado fijémonos que Satanás siempre plagia todo lo de Dios lo sabe torcer hacia su punto estemos atentos y no seamos autosuficientes para nada porque Satanás sabe por donde pillarnos no lo hemos comprobado en la vida de cada uno de nosotros acaso cuantas veces sucumbimos que Dios nos ayude a tener un conocimiento claro y a cuidarnos de arriba abajo haciendo caso de Dios en todo porque es la única forma de tener esa armadura de Dios que nos proteja de esos ataques hipnóticos de Satanás que nos van a llevar a su terreno que Dios nos ayude en ello a todo collado alto y a todo árbol frondoso y allí sacrificaron sus víctimas y allí presentaron ofrendas que me irritan allí pusieron también su incienso agradable y allí derramaron sus libaciones en collados frondosos allí se dedicaban a adorar a demonios y con qué con ese fuego con ese fuego extraño con ese incienso que Dios no había dicho para nada vayamos ahora hasta el libro de Apocalipsis y busquemos el capítulo 18 versículos del 10 al 13 sabéis que en el capítulo 18 es el mensaje del cuarto ángel el que se añade a los otros tres con un gran poder que es el último mensaje de amonestación para este mundo y en este texto vamos a leer parándose lejos por el temor de su tormento diciendo ay ay de la gran ciudad de Babilonia la ciudad fuerte porque en una hora vino tu juicio y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías mercadería de oro de plata de piedras preciosas de perlas de lino fino de púrpura de seda de escarlata de toda madera olorosa de todo objeto de marfil de todo objeto de madera preciosa de cobre de hierro y de mármol y canela especias aromáticas incienso mirra olíbano vino aceite flor de harina trigo bestias ovejas caballos y carros y esclavos almas de hombres ¿qué está denunciando aquí? este mensaje es la denuncia al Vaticano a ese poder que surgiría trescientos y picos de años después de que se escribieran estas palabras por Juan en el Apocalipsis y esos mercaderes de la tierra esas sociedades secretas que a través de sus grandes negocios con el Vaticano se enriquecen y se dan apoyo mutuo y aunque a veces parece que la masonería va por otro lado ¿verdad? los de arriba saben que esto no es así y aquí podríamos añadir el petróleo ¿verdad? porque es lo que está moviendo el mundo y así lo hemos demostrado también en las conferencias todos los grandes negocios están trabajados a través de estos sistemas y entre ellos también incienso ese fuego extraño Daniel 2.46 el texto nos dice entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso ya veis que era algo habitual cuando se quería rendir honor a alguien se le daba incienso y sigamos viendo aún más cosas en la continuación del tema sobre las puertas dimensionales estuvimos analizando precisamente los plagios de Satanás por los sentidos los plagios de Satanás copiando las cosas de Dios como él está utilizando las cosas que Dios hizo de nuestro propio cuerpo para poderse comunicar mejor con nosotros para apropiárselo y llevárselo a su terreno por tanto llevárselo a las personas al conocimiento satánico y no al de Dios utilizando todo lo que Dios ha hecho bueno y estuvimos hablando de distintos sentidos de la vista el oído el tacto el gusto hablamos también de la música respecto al tema del oído y nos quedamos precisamente en el apartado sobre el olfato hoy vamos a ver cómo también sobre el olfato Satanás ha intervenido y distorsionado las cosas de Dios cuando hablamos sobre el olfato nos vamos a centrar prácticamente en el asunto de incienso aromático sabéis que todos los movimientos de la nueva era budismos también etcétera utilizan muchísimo inciensos pero nosotros además vamos a relacionarlo con algo que aparece en las Biblias como fuego extraño vamos a hacer un poco de memorándum para saber y comprobar cómo Dios también se hacía adorar a través del incienso y que eso también simbolizaba algo luego veremos cómo Satanás tuerce las cosas hacia su terreno como no el primer texto lo hallamos en el libro de Éxodo capítulo 25 y versículos 1 y 2 Jehová habló a Moisés diciendo di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que le dieres de su voluntad que la dieres de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda y el versículo 6 dice aceite para el alumbrado especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático ya veis que Dios mismo lo establece así así se debía adorar en el santuario leamos también en el libro de Éxodo el capítulo 30 y versículo 1 harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás el incienso se ponía sobre un altar y versículos 8 y 9 y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones no ofreceréis sobre él incienso extraño ni holocausto ni ofrenda ni tampoco derramaréis sobre él libación no ofreceréis sobre él incienso extraño ¿qué quiere decir esto? que lógicamente Dios había dado un tipo de incienso que era el adecuado otra forma otra composición era un fuego extraño vamos a ver más textos al respecto en el mismo capítulo 30 de éxodo leamos los versículos del 34 al 38 dijo además Jehová Moisés toma especias aromáticas estacte y uña aromática y gálvano aromático e incienso puro de todo en igual peso y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumedor bien mezclado puro y santo y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti os será cosa santísima como este incienso que harás no os haréis otro según su composición te será cosa sagrada para Jehová cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo dios había determinado una cosa muy clara leamos ahora en el libro siguiente el de levítico capítulo 10 versículos 1 y 2 nadabia biú hijos de harón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová habían tomado fuego extraño una composición que Dios no les había dicho y diréis y por eso los tiene que fulminar estaban haciendo la voluntad de alguien que no era la voluntad de Dios ¿por qué hizo esto? ¿por qué ellos estaban utilizando ese fuego extraño? ¿qué tenía ese fuego extraño para que Dios no lo tolerara? si también era fuego y también olía pues sencillamente algo había que podía afectar a las personas y Dios tenía muy claro que había algo que era correcto y algo que no y las cosas como Dios las dijo se debían hacer vamos a ver aún más cosas en el libro de números que es el que viene después de Levítico Moisés también nos escribe en el capítulo 26 y el versículo 61 pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová una vez más nos recalca lo mismo un libro después y ahora leamos también en primera de reyes capítulo 11 versículos 7 y 8 entonces edificó Salomón un lugar alto ídolo aquemos ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de él mirad como está hablando de adorar imágenes que están hechas de un trozo de madera con las cuales se pueden hacer diversas cosas cocinar calentarse etcétera y del resto se hace un dios y se adora parte del leño quema en el fuego con parte de él come carne prepara un asado y se sacia después se calienta y dice oh me he calentado he visto el fuego y hace del sobrante un dios un ídolo suyo se postra delante de él lo adora y le ruega diciendo líbrame porque mi dios eres tú no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender no discurre para consigo no tiene sentido ni entendimiento para decir parte de esto quemen el fuego y sobre sus brasas cocipan a secarne y la comí haré del resto de él una abominación me postraré delante de un tronco de árbol está diciendo que las personas que hacen esto no están utilizando su conocimiento para razonar y decir esto es absurdo el texto nos sigue diciendo de ceniza se alimenta su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha acuérdate de estas cosas oh jacope israel porque mi siervo eres yo te formé siervo mío eres tú israel no me olvides yo deshice como una nube tus rebeliones como niebla tus pecados vuélvete a mí porque yo te redimí cantad loores oh cielos porque jehová lo hizo gritad con júbilo profundidades de la tierra prorrumpid montes en el avanza bosque y todo árbol que en él está porque jehová redimió a jacob y en israel será glorificado así dice jehová tu redentor que te formó desde el vientre y yo jehová que lo hago todo que extiendo solo los cielos que extiendo la tierra por mí mismo está hablando de los cielos los ha hecho él que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros que dice a jerusalén serás habitada y a las ciudades de judá reconstruidas serán y sus ruinas edificaré si os habéis dado cuenta Dios está hablando de que es él el que ha hecho los cielos y que él mismo tira por tierra el fabricarse ídolos para adorar que además tenían también representaciones equiparables al zodiaco todo estaba en una misma comunión de adoración y Dios no quería eso porque sabía que era adorar a los demonios no a él busquemos ahora en el libro de Ezequiel en el capítulo 20 y versículo 28 porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela y mirar o lente de Jerusalén y a Moloc ídolo abominable de los hijos de Amón así hizo para todas sus mujeres extranjeras las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses os dais cuenta había otros tipos de incienso que se utilizaban para adorar a quien a divinidades como Moloc que simbolizaban a quien a Satanás mismo ese era un fuego extraño y los hijos de Aarón Adab y Abiú utilizaban un fuego extraño con la cual se estaban dando adoración a Jehová a Yahvé no estaban hacia Satanás en segunda de reyes capítulo 23 leemos ahora los versículos versículos 5 y 6 y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén y asimismo a los que quemaban incienso a Baal al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos ¿os dais cuenta para quién se estaba utilizando este tipo de fuego extraño? para todo lo contrario a lo que Dios quería a la astrología a adoración a Satanás también a través de los astros y los demonios no era poca broma ¿verdad? y el versículo 6 nos dice hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová fuera de Jerusalén al valle del Cedrón y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo porque ellos habían participado de todo este paganismo satánico él estaba haciendo una limpieza necesaria entre el pueblo de Dios muy necesaria porque si esto hubiese seguido se hubiese permitido llegaría el momento en que el pueblo de Dios se habría apartado totalmente de Dios y el Mesías no hubiese podido nacer de la tribu de Judá y el mundo hubiese estado perdido por la eternidad Satanás sabía eso y Satanás hizo todo lo posible para entrar todo el aspecto de los famosos zodíacos que todo el mundo se mira a sus horóscopos ¿verdad? porque influyen sobre ti los astros y tal marcan tu vida pues todo esto es satánico y Dios no lo quería entre su pueblo para nada veamos ahora también como Jeremías nos habla al respecto en el capítulo 44 leemos los versículos del 15 al 26 de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse enciende también el horno y cuece panes hace además un dios y lo adora fabrica un ídolo y se arrodilla delante